¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... ...de... ...Karma City Con la mouse, Snader, Sean y posiblemente Jesús Jesús está muerto, no me hables de la IP ¿La IP? No, de momento es cerrado para... ...para los muchachos que estamos aquí dentro Si quieren un... ¡Miren! Si quieren entrar a una serie En un servidor La próxima vez que abra un servidor con mods O un servidor para que entre la gente Entren, porque yo la otra vez Hace una... Hace un mes más o menos ¿O no, Snader? Abrí un servidor para que se meta gente Y entraron 5 personas nada más De todos los suscriptores de YouTube De los... De los followers de Twitch Y... No van 5 personas Exacto Las personas 3 eran la mouse, Snader y otro conocido Claro, así que... Atentos y cuando abra un servidor Que es para todo el público Entren, pueden entrar todos Pero este no Este solo es privado para... Para los que nos conocemos desde hace tiempo En pocas palabras, mil huevos Que apuestan cosas que no son dinero Pero bueno, eso es... De otra cosa Ya está, mira la mouse Ahora ya le encuentras de forma de algo o no? Ahora voy Johnny, espera Que estoy sacando... Piedra para mi casa Está muy oscuro esto, eh? Pues necesitamos mucha piedra de fuego Por eso tenía yo... Eh... Increíblemente... Un montón de carbón Pero... Me cayeron dos slimes en la cabeza Dos magma cubes Dos magma cubes Qué... Qué... Gente mala en los slimes No es Nether Uff, no puta nada Qué manco Me dan ganas de agarrarle la chute Me imagino... Me imagino... En un permader Nada más cuánto duraría No sé qué es eso Si quieren... Si quieren... Si quieren... En la próxima Hago un servidor hardcore Cuando terminemos esto Antes de la 1.17 Pero... Le saco lo P... Sí... Yo ya tuve una serie hardcore Solo... Sin gente que me haga TP Sin gente que me tire lava encima Sin gente que me tire fuego encima Sin gente que me rompa las camas Sin gente que me haga explotar creepers al lado mío Duré ¿Otra pregunta, Shony? Dos capítulos Qué manco Un bravo que yo soy el main jazz En esta relación, ¿eh? Mira, lo acabas de... Lo acabas de aceptar, Shony Bien El primer paso para dejarlo es... Es aceptarlo, bro Bueno, yo ya terminé mi construcción Y yo creo que tú ni siquiera has terminado de aplanar esto No era aplanar Era dejar los caminitos bonitos Yo creo que nunca hay nada Yo no baneo gente chica El otro día me metí a un... A un... Directo de un... De un youtuber que admiro mucho Aún en el Twitch Y cada tanto... Cada tanto escribía Que se yo Me la pasaba bien Y en un momento le dije algo El tipo se ve que venía medio rayado Medio tilteado Porque lo estaba haciendo mal en el LOL Entendió mal lo que le dije Y me baneó Yo no baneo a la gente De ningún lugar A menos que haga cosas muy graves Así que... No Me cogí tu problema ¿Es tu problema? Te va... Esa no es muy fuerte Justamente Es más ¿Quién no? Vale Eh... Johnny ¿Dónde está el monumento? Bonito Pero... ¿Por qué? ¿Quién es? No hay tío Voy a desaparecer un creeper en frente Oye tío Lo que no entiendo Es que... Es... Hola Maybe Tanto tiempo ¿Querés entrar a la serie? Necesitamos un... Alguien... Un costume femenino En esta serie Si no te acuerdas Si no te acuerdas De este monumento No podemos ser amigos ¿Cómo? Si no te acuerdas De que es este monumento No podemos ser amigos ¿De qué es el monumento? De visitar el trapo No, mi visita no era el trapo La de mi visita era la... La muchachita Basta, Johnny ¿Cómo que no sabes? La maos Te lo voy a dejar en claro una vez ¿Cómo que no sabes? ¿A qué son tus pasadas? ¿Cómo que no sabes? Es medio ¿Tú sabes? Ahora voy Primer Karma City Sí, sé que lo hiciste En el primer... ¿Tienes mi escudo? Maybe si quieres... ¿No te acuerdas del pico Del primer... Karma City? Sí El primer pico Que... Era la menor El primer... El primer pico Que crafteamos En el primer Karma City Y lo pusimos en un marco Y le puse ahí un nombre Ah, cierto Qué bonito ¿No te acuerdas de verdad? No, me acuerdo Que pusiste un pico En un marco No me acuerdo La... Che, Johnny Johnny, mira detrás de ti Detrás de ti Johnny Esto ya se está pasando Bizarro Además En aproximadamente En aproximadamente Media hora O una hora Tengo que hacer Un stream De dibujo Y me Retaron Por no hacerlo Vale Espera Johnny Voy a la cama A la cama de antes ¿Vale? Gracias, Johnny Pero maybe Vente un ratito A mi Discord Que quiero charlar contigo Que quiero que me expliques Lo del Death for Death ¿Puedes dormir, Snape? Mis dos espectadores Son fieles No, sí Si acá Escribe gente Pero Aquí Se voltean Entre ellos Supuestamente En la serie Somos cinco Pero Espera que te paso El servidor De Discord Es verdad El primer Karma City ¿Cuántos éramos? El primer Karma City Éramos Seis Si, éramos seis Que Que tú me dijiste Maybe la otra vez Que si quería entrar a jugar Y no La verdad No Si, me acuerdo De Evil Community Pero no me puedes pasar Links por aquí Por eso te invito al Discord Para que me pases el link Por Por el Discord Si quieres Porque el otro día Me lo pasaste No, tú no Snyder Que tú Ya Doy por sentado Que no puedes descargar El juego Macho A ver si Me anda a mí Le anda a Snyder Así de que Te anda El Death for Death a ti ¿Qué? Ah, sí Que te haguieron ese servidor también Maybe Yo qué sé Se llama Fantasy World ¿Por qué me están cogiendo Mientras estoy buscando Cosas aquí en mi móvil? Che, Johnny Me encanta En serio Me encanta Que desde mi casa Miro para abajo Y lo único que se ve Es tu pico ¿Sabes? Ah, normal El mío tenía Mi ilusión No No Mi Discord es solo para El Discord que uso yo Es solo para Gente conocida Lo cerré al público Porque ya Ya me tocó una vez Ser tan administrador Y no quiero volver a No quiero volver a Que pasen esas cosas Me tenía muy nervioso Todo el tiempo Y después voy a tocar Cortar y ponerla Pero más bonito Che, chicos Es Johnny Con la piedra esta En la piedra esta negra ¿Se puede hacer Piedra cincelada? Se dice Puedo hacer un montón De cosas Yo quiero hacer Detrabajiones con eso Ah Johnny ¿No había un bloque Para como un chisel Que funcionaba Como un chisel? Se hacía como No es un bloque Es un Ah Es un Que se llama Cortador de piedra Algo así Es un cuter Eso era Voy a hacérmelo Man, necesito Piedra ¿Mi pico de diamante? Che Johnny Tienes Tienes un pico Tienes un pico Voy a comer Suerte ¿A punto de romperse? Sí Ese es mío Johnny Dime lo das Y No Y una espada de hierro También a punto De romperse Johnny ¿Sabes lo que me cuesta Subir hasta aquí arriba? TP La Porque es un Puto vago Asqueroso Le pegué Al que no era Vale Ya se lo regreso Es medio Toma Toma Me moriré De que No Porque tengo 20 niveles No quiero perderlo Bueno Está bien No era lo que tenía pensado Pero Bien Si Tiene escaleras El tema es que cuesta un huevo Subir hasta aquí arriba Voy a ver si tengo roca ¿Cómo? Vale Estoy en una mala posición Y no me canjean El esa postura ¿Sabes? En cambio ¿Qué sé yo? Che ¿Y el gato ese? ¿Dónde está? No Nada más El esa postura Es por los medios No por si Estás más sentado Claro Y que sí Hombre Por de memes Por de memes Por de memes ¿Cuántos llevamos De directo? ¿Mañana ¿Quién es Tú te vas a quedar En conectar A esta serie Johnny? A este servidor Yo hasta que no termine De desconstruir Me tienes que avisar Porque mañana Toca directo De Genshin Impact Y de Y de cosas Y va a quedar Este servidor Como serie larga Porque ya Ya hice todo Lo que tenía que hacer O sea A mí me pasa Que Cuando empiezo Una serie La empiezo De prueba La puta madre Macho Cuando empiezo Una serie Y la empiezo De prueba Si veo Que va La La Meto En una carpeta Específica Y como esta va La dejé En esa carpeta Específica Yo ya les dije O sea Yo paso lo que paso Yo creo que me pases El mundo Y que va a terminar Todo Porque quiero construir Una de locuras Aquí Esto Esto va a quedar Hasta que nos volvamos Viejitos Johnny Me da un mal faro El Snedder Cada vez que se me queda Mirando así Deja al Snedder En paz Que puto vicio Tienes con él Pobre tipo Mira Snedder Esta va a ser Una serie Ya ni la puta Que te parió Snedder Esta va a ser Una serie larga Ya puedes hacer Lo que tú quieras Menos romperme Las pelotas Menos ir al Snedder Menos ir al Snedder Menos ir al Snedder De ahí ya puedes ir a lo que Hace lo que te quiero Snedder 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 Quiero que me quede Sin casa Johnny ¿Por qué? Te la va a explotar ¿No? Me está picando Bueno A ver A ver En teoría La moto Dijiste que hiciera Lo que quisiera No le encuentro Para hacer esta lógica ¡FUERA DE MIS NOS MINIOS! ¡Coño! Johnny Snedder 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 Fuera de coña Ya puedes jugar Tranquilo Macho No ¿Te acuerdas lo que te dije De la carpeta Johnny? A ver Tú le dijiste Que hiciera lo que quisiera O sea También tú tienes la culpa Por decirle esas cosas Las cosas como son Las cosas como son Las cosas como son las más Tú dijiste Crecí quien te manda O sea Ya fuera de coña Tú le dijiste Eso a Snedder Y No Me gustaría Que se porte como un adulto O Como un niño De cuatro años Snedder Esta serie Se va a seguir Haciendo una casita Ayudándonos a construir Las aportaciones Decora el pueblo Haciendo una casita ¿Cómo es verdad? Es que me están dando Unas ganas Macho Che Por cierto Se pueden hacer Soul campfires O sea Hogueras azules A mí no me sale El carfeteo Del stonecuter Johnny Búscalo en internet Dijo mío Es que yo Yo recuerdo Que creo Que se hacía Con A ver Necesito Un puto bloque Que solamente Puedo sacar De De Explorar La La Masmorra De Del mar Para hacer Mi casita Eso O encontrar Un bioma De estos azules En el net A ver Espera Estoy buscando El carfeteo Stonecuter Crafteo Puta bola Ve Johnny Tranquilo Nosotros te esperamos Mi puta bola El tema es que No sé si esto es piedra O lo que estoy Es piedra Simplemente piedra Que vaya ¿Qué quería Johnny? No entendí No entendí Que ahí te la puse No me grites En el puto oído Hola Paquito 1444 No es nada Basura ¿Cómo es que Paquito? 14.444 Es bueno verte Otra vez Por aquí ¿Cómo es que Paquito? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo eche? No Pero estoy diciendo ¿Qué tiene la culpa? ¿El que incentiva O el que hace caco? No A ver Yo no le incentive a nada Macho Que está así Desde hace horas A ver Le dijiste explícitamente Y Contextualizado Haz lo que quieras No A ver Como una persona normal Johnny Hola Mike Y Maybe Puto el Kellen Kellen Jackson Bien hecho Muchachos Bien hecho No son muchas horas Por favor Tenga mi piedad Mayaket Sali Gracias Mayaket Hola Hola Si no te molesta Porque necesito Exhalar la voz Estoy muy lejos ¿Vale? Vete a dormir Yo estoy con mi cama Por una vez Que estoy con la cama La Capaz Que estoy En Medio Adelante ¿Quiénes la voz? Espérame y voy a explorar contigo No, no sabía que estos bloques existían Weón, parece que son un enchufe ¿Enchufe? ¿Qué están haciendo? Son un enchufe Está haciendo una casita Schneider Ah no Es que es el redundista Es de la voz Che Shony ¿Qué? 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 Te pusieron una adivinanza Para ti en el Parezco su puto padre Te pusieron una adivinanza Para ti en el directo Fíjate Pero dímela Que si me meto al directo Ahora no me sale el comentario ¿Cuántos son 50 topitos? Más 50 topitos A ver ¿Tú eres bobo? Y escribir esa adivinanza ¿Es estúpido? ¿O qué? ¿Cree que Me voy a alburir yo solo? ¿O qué? ¿Son 100, no? Sí, son 100 ¿Son qué? ¿Son 100? ¿Sin qué? ¿Sin topos? ¡Ja, ja, la malo tuve! ¡Ja, ja, la malo tuve! A ver Ese es más fácil Que la que Que la otra que me hizo Maybe, ¿sabes? A ver Yo con esas cosas No puedo, o sea Poder parecer tonto Lo que quieras Pero no Eh, tampoco te desprestigies A ver Ya me desprestigiaste tú Por ser galtonico No, a ver Que hayan pasado Que nos conocemos Hace tres años Y que No me haya dado cuenta Que aparte del nombre Eras atónico de verdad No significa Bueno Te quiero Gracias Johnny Che, hace mucho Que no me tiras un host Te tiraba host El día que te tiré un host De cincuenta personas Dijiste Gracias Bueno Pero tienes que entender Que yo antes no podía ver La gente que he estado viendo Ahora creo que tampoco Pero Allá de eso Literalmente te tiré un host De cincuenta personas Y fue esta Gracias Ni siquiera listo En mi nombre Dijiste Ah, gracias Porque tampoco tengo Tampoco se diferencia Oh, yeah Ves Me aparece Un loquillo Te está ayudando No me aparece El nombre de la persona Gracias a la persona Que esté hosteando Un gustazo Lo quiero mucho ¿Te configuras eso? Bueno Después me lo tengo que configurar Para directo ¿No? Me imagino yo A ver si me configuré el otro Además eso venía configurado Y yo lo borré por accidente Te iba a decir Ahora me voy a explorar contigo Déjame terminar este pasillo Por cierto Johnny Tengo una duda Vale Le di un espuñetazo Y como que No le pegué Me regresé Le pegué otro Y le pegué Me asusté por un momento El otro día me dijeron Que la gente con Un saludo Salome ¿La gente con qué nomás? ¿Eh? La gente Que tiene La piel más morochita ¿Tiene Los testículos rojos? Bueno Los centroamericanos Tú eres medio centroamericano ¿No? A ver ¿Qué me estás queriendo decir? Que si tiene Los huevos rojos No No tengo Los huevos rojos Ah Qué desilusión Y quien te dijo Eso mentía Eh Me lo dijo El otro día Gohan Que tenía Los huevos rojos Ah Pues Que vaya al doctor Y dice Que vaya al doctor Si tiene Los huevos rojos Como que Necesitara al doctor ¿Eh? ¿Qué dijo? De tanto Que lo chata ¿Qué es Nether? ¿Qué tanto Que se lo chupan? ¿Te diste cuenta Que Que Nether Cada vez Está hablando Más como Leo? Ah Está hablando Bajito Porque ya es tarde A ver No estoy En mi casa En mi casa Ah Sí Es uno de tus abuelos Discord ¿Esto qué crees? Aquí no Aquí no tenemos Esos comandos Aquí se agarra Se copia Y se pega Aquí la voz es vago Y no configura eso Toma No porque el Discord No es para Para gente cualquiera Solo es para amigos Conocidos Familiares Y de vez en cuando Novias Pero Las termino baneando En Las termino baneando Al poco tiempo Así que no cuentan En un Johnny Vale Me voy a donde ¿Dónde tú estás? Te vengaste De mi casa Te veng Bueno entonces Me voy a explorar yo Vale ¿De dónde eres? De Argentina John es de México Y Schneider Del país de nunca Yo soy de México Yo soy de Argentina Sí Tú vas a ser Tú vas a ser De Argentina Habla pelotudo ¿Por qué no vienes Y me chupas El forro de los cojones Pelotudo Joputa Sabes que No es No Al reza el rey Johnny ¿Quién? No se dice El forro de los cojones Se dice El forro de los jete Ché Volviendo No hay narizón Ah es que tú No tengas cojones No se necesita ¿Sabes por qué Se dice así? ¿Por qué? Si Vienes de parte De Mevy Nos problemetes Nos prometes Que te portas bien Sí Pero tienes que Entrar al chat de voz Y hablar un ratito Con nosotros Dice la muchacha Dice el muchacho Muchacha Que no sé quién es Este que También es de México Que te quiere conocer Johnny A ver Estudiar Ah What 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 Limpia tu casa ¿Tienes cucarachas Johnny? Yo estoy demasiado Famoso para acá Me está quedando Bonita esta cosa También ¿A quién dejá de pegarse? Es él Pienso que le estaba pegando Yo le estaba pegando Un zombie Macho Degenerado Busca pleitos Sí Como tiene La misma cara Uuuuh Disque puto De hijo A mí no me atacan Ratas ¿Para qué le puedo decir eso? Uuuuh Disque puto Lo dice la rata Uuuuh Disque puto Que no puedes hablar ¿No puedes hablar? Disque puto Uuuuh Disque puto A ver Yo A Johnny Y a Snyder A Johnny Lo conozco Desde hace Cuatro No Tres años Y a Snyder Desde hace cuatro Si Si vas a entrar Si quieren entrar A una serie Con nosotros Lo mismo Que le pedimos Es que Conocerlos O Que hablen con nosotros Un rato Para poderlo conocerlo Para ver Cual tipo de personas son Voy a terminar El episodio este Para Youtube Así que nada chicos Espero que les Hasta la próxima Es lo que dijo Johnny Chao Chao Uy Paré la Paré la transmisión Verga